Un grito le hizo volver la mirada. Fue entonces cuando la mujer le disparó tres tiros a quemarropa. El primero traspasó su abrigo e hirió a una mujer. Los otros dos lo alcanzaron. Uno pegó en su hombro, el otro en el pulmón izquierdo. Luego de haber acudido a un mitin, Lenin se disponía a abordar su auto cuando sobrevino el atentado. En medio del caos, Fanny Kaplan, revolucionaria anarquista, fue aprendida. El líder de la revolución de octubre fue trasladado al Cremio para recibir atención médica. Durante los interrogatorios, la detenida se lintó a decir, Me llamo Fanny Kaplan. Hoy disparé a Lenin. Lo hice por mis propios medios. Tomé la decisión de matarlo porque lo considero un traidor a la revolución. Vladimir Ilyich Ulyanov, apodado Lenin, para operar en la clandestinidad, dirigió la toma del poder por los bolcheviques en 1917. Fue no solo el arquitecto del primer gobierno comunista de todo el mundo, sino el primer presidente de la Unión Soviética. Horas después del atentado del 30 de agosto de 1918, Lenin dictó un oficio para ampliar los poderes de la policía secreta, dando inicio al terror rojo. En los próximos dos meses, fueron ejecutadas más de 15 mil personas por ser consideradas enemigas de la revolución. Lenin sobrevivió al ataque. Dieciocho días después, volvió a aparecer en público en la reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo. ¡Suscríbete al canal!